Cada aniversario ascienden hacia un mayor bienestar los miles de dominicanos que trabajan para hacer de las empresas del Centro Financiero Banco Universal Un grupo económico, emprendedor, nacido para triunfar 12 cumpleaños, creando nuevas y sólidas fuentes de trabajo Invirtiendo con imaginación lo nuestro en nuestra nación 12 cumpleaños que miran al futuro con amor Porque la dicha de un gran porvenir es el premio a los que trabajan con fe en este país Centro Financiero Universal Gente que tiene fe en su país Mira que chica sabrosa, mira mi moza Mira tus cejas, el reto personal Para una moda Cejas hermosas, sugestivas, distintas Perfiladas sin dolor y más rápido que con las pinzas Mira mi chica sabrosa, mira mi moza Perfilas sus cejas, el reto personal Para una moda Perfilador de persona, para unas cejas perfectas Usted tiene derecho a la paz Esa paz se la brindamos en el Hotel Villa de las Américas Donde podrá descansar con la tranquilidad que usted se merece Confortables habitaciones Exquisitas comidas y terraza piano bar Conozca el mejor ambiente en nuestra discoteca Venga y comparta con nosotros Hotel Villa de las Américas Avenida de las Américas, número 84 Teléfono 596-3181-84 Las gomas de más alta calidad Oksu, Jackson y Wosun Están en el centro de gomas universal A precios que hay que aprovechar En el kilómetro 8 de la autopista Duarte Ponga su carro a rodar Con la calidad del centro de gomas universal Bienvenida con Bancard Yo me identifico con Bancard y soy bienvenida Bienvenido con Bancard Solicite la suya en cualquier sucursal del banco español Llegaron Y tienen la llave de Nemi Bancard Excelente Van a recorrer el país a su gusto En magníficos vehículos, sin limitaciones Y con la mejor tarifa Nuestro servicio los respalda las 24 horas del día Y tenemos más sucursales que ningún otro Rancard En nuestra flota hay Desde Cadillacs con chofer A intrépidos jeeps Hasta minibuses de 15 pasajeros En Nelly Nos enorgullecemos de nuestro servicio Personal y vehículos En Nelly Rancard Somos los primeros Porque somos los mejores TENERPOROS 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 GALVAN SPORTWEAR